¡Tenga un cuidado Nakama! ¡Se ha revelado quién es el Taiyo Shinsama! Y la verdad que no daba un duro porque fuera alguien que conociéramos y encima esa persona. Oda, hijo mío, más random no puede ser de verdad. Bueno, tío Nakama, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1129. Un capítulo que me ha agradado sobre todo por una cosa y es que Oda no se está enrollando. Oda, con las cosas que realmente nos interesan bien poco, está yendo como bastante rápido y realmente estamos viéndolo en este capítulo y en el anterior. Como en dos capítulos ha creado una situación desconocida y ahora pues ya estamos a punto de salir de ella. Es decir, parece que ha aprendido de la traición de York y lo que se alargó y lo poco que gustó al fandom. Por eso me siento bastante satisfecho con esta serie de capítulos que estamos viendo. Porque la verdad que están aportando un interés bastante curioso, un inicio de Elbath bastante peculiar, el cual no nos esperábamos ni de lejos, que sin embargo Oda tampoco se está mega enrollando. Con lo que Nakamas, para entender todo esto, qué mejor que empezar con la review. Así que, como siempre, lo primero de todo, me encantaría pediros por favor que si no estáis suscritos vayáis al botoncito del amor y pulséis ese botón para estar suscritos y apoyar a Tito Quinto. Y dicho esto, no nos enrollemos Nakamas, ¡vamos con la review! Y es que el capítulo arranca pues como terminó el anterior, con Taiyo Shin Sama entrando en este falso... Me muero. Perdón, a lo que iba. Y es que el capítulo arranca pues como terminó el anterior, con Taiyo Shin Sama entrando en este mundo falso que él aparentemente ha creado, súper enfadado y con todos los pueblerinos de ahí, pues bastante asustados, diciendo, Taiyo Shin Sama, por favor, cálmese. A lo que Taiyo Shin Sama dice, No os perdonaré por esto, mis muñecos vivientes. Lo que habéis hecho a mi cuar, digo, a mi templo. Y a mis mas... digo, a mis sirvientes, no tiene perdón. Vamos, que el tío... Vamos a ver que está un poco zumbado de la cabeza, ¿eh? Lo vamos a ver durante todo el capítulo, pero ya aquí empieza un poco raro, ¿no? Porque él mismo es consciente de que está en un cuarto, de que no está en un templo y de que son sus mascotas y no sus sirvientes. Pero bueno, cada uno aquí con su película. Vamos a los mugiwaras que están encima de Iskat, el gato al que, bueno, pues a base de hostias la han adiestrado. Y se van preguntando quién es el Taiyo Shin Sama, que parece más un demonio que un dios y no sé qué y no sé cuál. Y bueno, y Luffy dice, Bueno, parece que el gato está evitando destruir toda la ciudad, así que intentaremos irnos sin causar muchos destrozos. Y automáticamente el gato, pum, cae y se carga ahí medio bloque de edificios. El Taiyo Shin está, pues, persiguiéndoles y diciendo al gato que por qué les está haciendo caso, por qué Iskat está haciendo caso a los mugiwaras. El gato, evidentemente, pues no se va a girar y decirle, Pues mira, tío, ¿por qué no me das de comer lo suficiente? Me das whiskas y yo quiero algo de más calidad, por favor. O sea, o me mejoras las condiciones o yo me voy de aquí. Pues no, es un gato. Evidentemente no le va a decir eso. Y tenemos a Nami, pues, que ya parece que entiende todo el mapa y lo tira. Cosa que Usopp se alarma y dice, ¿Por qué lo tiras? Y bueno, pues da igual. Nami dice que ya se lo ha aprendido. Y la verdad que normal, porque no es especialmente complicado. Nos muestran una imagen, la cual, pues, ayuda a entender mucho este falso minimundo, en el que básicamente, pues, es eso. Es un cuarto, ¿no? El cual es rectangular y que está todo lleno de cristales por las paredes, dando esa ilusión de que es como un lugar mucho más extenso de lo que realmente es. Y de hecho, en frente del todo, donde está ese Yggdrasil falso, se ve reflejado lo que han dejado detrás, que es, pues, el cielo roto, ¿no? La pared rota, mejor dicho, por donde salieron la anterior vez. Entonces, ya entienden que tienen que dirigirse ahí, a donde se está reflejando eso. El Taioshin Sama dice que, a ver, que van flipados y se creen que unos humanos mindundis como ellos van a poder escapar de aquí. Y vemos que, bueno, pues al bastón este tan magnífico que parecía, de repente, le ponen una red de metal para intentar cazarlos como si fuera, pues, un entrenador Pokémon de estos cazabichos. Total que, efectivamente, les caza, mete al gato dentro, incluso de la propia red, pero bueno, sorpresa. Tanto Zoro como Sanji dicen, vamos a salir de aquí. Zoro saca una katana, Sanji usa el Diabol Jambe y, sorpresa, no es Kairoseki, no es ningún material extraño y, quiero decir, o sea, esta gente ha enfrentado a calamidades de Kaido. No van a poder contra una red de metal. Pues, evidentemente, sí, y consiguen salir y el gato retoma, pues, su rumbo. Y, bueno, pues el Taioshin se sorprende un poco, pero aún así dice, bueno, no pasa nada. Total, delante está el Mimigami y decimos, oh, ¿qué es el Mimigami? Pues, miramos la traducción de qué es el Mimigami y el Mimigami es el dios orejas. ¿Recordáis, no? El dios orejas, hace un par de capítulos. Pues sí, bueno, nosotros sabemos qué ha pasado, los muiguares saben qué ha pasado, los ciudadanos saben qué ha pasado, Taioshin no. Y los ciudadanos se encargan de hacérselo saber diciéndole, bueno, es que el Mimigami, de repente, Taioshin se llama, apareció en una situación un poco turbia, oscura, en la que, bueno, pues solamente quedaban sus huesos. Y aquí ya empieza a turbiarse un poco el asunto, cara, a decirle, oye, Taioshin, tal vez deberías ir al psicólogo. Tío, el psicólogo no es nada malo, que sí, que vayas al psicólogo no quiere decir que estés loco, no quiere decir que seas una persona rara, todo el mundo debería ir al psicólogo. Bueno, pues tú sí estás loco, amigo, tú justo sí. Porque el tío dice, oh, mi conejo carnívoro, el Mimigami, no sé qué, cómo ha podido hacerlo y bueno, parece como que se va a enfadar, ¿no? Pero de repente empieza a descojonarse porque empieza a decir que su mundo, ¿vale? O sea, este cuarto, que su historia sin ningún tipo de guión y que consta totalmente de la mera improvisación de los sucesos que se vayan dando en este mundo, ya no solamente cuenta con héroes como empezó toda su movida y su historia, sino que ahora de repente han entrado villanos y que esta historia está empezando a engrandecerse. Y dice, que esto a mí me deja bastante loco, la verdad, dice, los subestimé. De Gozaru. ¿Cómo que De Gozaru? O sea, bro, De Gozaru es la terminación que utilizan los samuráis de Wano. O sea, ¿qué es? Kinemon con gigantismo. Y el Teoshin Sama explica, se está haciendo historia a mi pequeño mundo donde existen los muñecos vivientes. Bailarán sobre la palma de mi mano incluso si Hirudin está de su parte. Yo no lo estoy. ¿Qué pensáis hacer? Y bueno, vemos que mete ya por medio a Hirudin y dices, ¡eh, Hirudin, cuidado! Le conoce a Hirudin. Y mientras está ahí pues fumándose esos porros mentales con su mundo y sus villanos y sus seres y no sé qué, los ciudadanos parece ser que son medio conscientes de la situación. Es decir, ellos saben que están encerrados en un cuarto gigantesco, pero es como que se dan por satisfechos con estar en ese mundo. Sin embargo, ya no lo dan. Ya no están satisfechos porque dicen, oye, igual ahora que este tío se está fumando unos porros gigantescos y está roto eso de ahí deberíamos aprovechar para escapar. Y bueno, mientras pasa todo esto Usopp dice, vale, pues yo con mi Satsumidoriboshi y un ataque, ¿vale? Voy a reventar la pared para que podamos escapar. Y vemos que él utiliza y utiliza el Hitatsu Midoriboshi Dokuro Bakuhatsu Gusa que es básicamente pues como esa especie como de bomba que revienta que es bastante grande. De hecho, bueno, se ve en la imagen la proporción el gigante Taioshin que es ya muy grande y el tamaño de la calavera que sale a raíz de esa explosión. Sin embargo, y este es un detalle yo creo importante para el transcurso de lo que será Elbath, vemos que sí que rompe el cristal pero no consigue atravesar el muro que hay detrás a lo que Luffy dice, bueno, pues yo me encargo de reventarlo. Y yo creo que eso es una serie de cositas que van poco a poco sumándose en Usopp para que acabe reventando y ya de verdad tenga su arco un poco de entrenamiento y de punto de inflexión. en este arco de Elbath que debe ser su arco porque ya van cositas, ¿vale? Al principio cuando Nami despertó ahí que estaba un poco atontada se encontró con un erizo al que ella misma consiguió derrotar y sin embargo Usopp estaba siendo derrotado y a punto de ser comido por el gato al cual no pudo derrotar. En el siguiente capítulo Luffy le medio echa un poco de bronca a Usopp diciéndole oye, ¿y por qué no derrotaste al gato cuando pudiste? Y Usopp solamente puso excusas de que cuando se despertó ya estaba siendo devorado por el gato y no sé qué. Y ahora por último esto de aquí hace un ataque que además parece un ataque, bueno, de los más fuertes de Usopp. O sea, ¿has visto el tamaño de esa calavera? Y sin embargo solo es capaz de romper un cristal, un espejo, no puede romper los muros de detrás y va a ser Luffy quien tiene que hacerlo. Entonces, vemos que solamente en tres capítulos Oda se ha encargado de que en cada capítulo Usopp se muestre como débil, como inútil. Y yo creo que eso va a ser un punto bastante importante para cuando salgan de aquí que Usopp mismo se va a quedar rayado diciendo es que soy un puto inútil, tío. Gigantes, entrenadme, quiero ser alguien útil en la tripulación. Y seguramente acabe pasando. Mientras tanto tenemos al Tayo Shin descojonándose y dice ¡Bien hecho, Degozaru! Y dale con el Degozaru. Es que, o sea, además quiero decir, me dices que luego cuando se revela quién es el personaje tiene aires de guano y dice pues bueno, pues vale, pero es que no. ¿Por qué dice Degozaru? Es que empezamos sin saberlo y terminamos sin saberlo. Dice unos débiles muñecos que se resisten a su destino. ¡Qué episodio increíble! La desesperanza es cosa común en este mundo. La frustración y la decepción también forman parte de la historia. Patéticos pero a la vez valientes. Voy a llorar de la emoción. Me alegro de tenerles. Luffy Tasso, Zorotasso, Namitasso, Usoptasso... Básicamente vemos cómo conocen a los Mugiwaras y Nami se queda flipando diciendo un momento, ¿por qué nos conoce? Y bueno, friendly reminder de que ahora Luffy es un Junko y los Mugiwaras son nakamas Quiero decir, realmente ellos se sorprenden de que le conozcan. Nosotros también nos sorprendimos pero coño, es que tenemos que empezar a entender que Luffy es un Junko que evidentemente van a conocer a todos los Mugiwaras. También hay un detalle curioso y es que menciona Luffy Tasso, Zorotasso y es una terminación que nunca hemos escuchado, ¿no? En Wano están Luffy Taro, Zoroyuro, luego están los típicos el San, el Chan, el Shama, pero el Tasso, ¿vale? Esto pues gracias a Wanted Fansub que lo puso ahí debajo y me enteré. Es una terminación que se utiliza cuando tienes cariño a un personaje ficticio de un anime o de un manga. Claro, esto tiene sentido si nosotros desde este mundo, desde el mundo real, llamamos a Luffy Luffy Tasso, ¿no? Porque es un personaje de manga y nosotros desde el mundo real le tenemos cariño. Lo turbio y lo raro es que en el propio mundo de One Piece, donde teóricamente todo en su mundo es la realidad, este personaje llama a Luffy compañía por el término Tasso, es decir, para este hombre, para el Taioshin, los Mugiwara que están ahora mismo dentro de su mundo, dentro de su historia, son seres ficticios dentro de este mundo y eso es otro fumadote grande para este hombre de aquí. Da igual, Luffy dice Gear Force, activa el megapuño para reventarlo. Detalle importante, Luffy ya maneja la cuarta marcha, ojo a esto, sin necesidad ni de convertirse entero en cuarta marcha, es decir, solamente convierte el puño y además no necesita soplar. Esto seguramente sea porque ya maneja su fruta, su Akuma no Mi, pues como Dios manda y como un putísimo rey y efectivamente hace que no sea necesario pues montarse las fumadas que antes necesitaba porque recordemos que el poder de Luffy va en base a la imaginación, entonces él antes creía que necesitaba morderse, ahora ya se ha dado cuenta de que no. Y diréis, ¿pero no será entonces una Gear Third? Pues no por dos motivos. Uno, porque el ataque que usa es el Kong Gang, que es un ataque de cuarta marcha de toda la vida y por otro lado porque vemos el puño y efectivamente tiene esa musculatura hinchada, o sea, no es como un globo inflado, como la tercera marcha, es una musculatura hinchada, está contraído el puño para luego expandirse, es decir, es una cuarta marcha pero versión mejorada. Y aquí tenemos una conversación entre Nami y Usopp, los cuales, bueno, pues dando a entender que no se hacen responsables de lo que va a pasar, Nami dice, oye Usopp, los desastres naturales no son culpa de nadie, ¿verdad? A lo que Usopp dice, así es, los terremotos, las inundaciones y los rayos, pues tampoco es que haya nadie a quien culpar específicamente. Y tras esto, Nami, pues dice, es que este tío me ha quedado muy mal, nos lo ha hecho pasar muy mal, así que se va a cagar. Y aparece de repente interrumpiendo la conversación Sanji diciendo, yo también te entiendo, Nami, todos lo hemos pasado muy mal, ese gigante se ha atrevido a cambiarte de ropa. Sanji siendo Sanji. Y aquí es ya cuando se nos revela quién es este personaje, el tallo sin, no porque se quita la máscara, sino porque él mismo se queda mirando a los mugiwaras y recordando un poco pues lo que pasó, pues entendemos que hace escasas horas o ayer o cuando fuera, de repente vemos al pollo, al mugi, ¿vale? el cuervo que derrotó Zoro en el capítulo anterior, trayéndole a este personaje a personas y este personaje lo mira y dice, hostia, si son parte de los mugiwaras, qué fuerte. Y es que aquí, antes de entrar en quién es el personaje, ya se nos revela cómo coño acabaron ahí. Y es que, bueno, todos estaban en el barco gigante, de los gigantes, y en el Susan Sanji, se quedaron todos dormidos a base de la borrachera, de la absenta y demás, ¿no? Se quedaron dormidos y parece ser que este cuervo, el mugi, es el que va trayendo gente a este señor, al Tai Oshin Shama. De ahí que se haya ido poco a poco rellenando este mundo falso que ha creado de gente de tamaño normal. Si os fijáis, no hay gigantes y es como, oye, pero si están en el Baf, ¿cómo puede ser que hayan traído a este sitio humanos normales? Pues bueno, pues aquí lo tenemos, el cuervo este que se va trayendo personajes y luego el Tai Oshin los viste como es la indumentaria de el Baf, es decir, de vikingos. Y aquí ya vemos quién es el personaje y es nada más ni nada menos y para asombro de todos porque estoy seguro de que ni una sola persona en este mundo ha apostado por este personaje porque no hay bases para apostar por ello, no se podía saber. Es Rode. ¿Qué diréis? ¿Quién es Rode? Pues bueno, pues Rode es un personaje de los piratas, de los nuevos piratas gigantes liderados por Hyruddin, el cual, pues bueno, pues parece ser que a raíz de enterarse de que Hyruddin se unió a la flota de los Mugiwaras, este hombre se enfadó un montón con Hyruddin diciendo pero ¿cómo puede ser que nos pongamos como subordinados de un humano? ¿No ves la diferencia? Somos gigantes, somos una raza veinte veces más superiora, súper fuerte y damos mil vueltas a gente como estos enanos de aquí. Un poco de racismo, la verdad, ¿no? Por parte de Rode, cara a los humanos, es curioso porque solamente se había visto racismo con los Yorjin y demás, pero bueno, parece que hay algunos gigantes que son conscientes de que son la raza más fuerte de todas porque eso es así, pero que lo llevan un poco al extremo. Entonces parece ser que se enfadó con Hyruddin y quiso ya desenlazarse y de esta manera pues bueno, se quedó en el buff supongo y se quedó aquí a montarse su mundo falso y ya pues bueno, pues su demencia ya se expuso totalmente. Y bueno, y se queda así mirándolos y dice, bueno, pues se habrán quedado dormidos porque habrán pasado por la zona de la niebla somnolienta o algo así le llaman, o sea, como una zona que por lo visto te marea y te deja dormido. Puede ser eso o puede ser la absenta, da igual, lo importante es que se quedaron dormidos. Y de hecho, dice, bueno, pues voy a dormirles durante un poco más de tiempo para que pueda cambiarles, meterles ahí y todo. Y vemos como que con una especie de jeringuilla expulsa un gas que será el mismo gas que el de la niebla esa somnolienta para que sigan durante más tiempo dormidos. Total que bueno, pues ya ahí nos retomamos a tres capítulos atrás donde Nami se despierta y dice, ¿dónde coño estoy? Y ya está. Y todo explicadísimo. Y me gusta y repito lo que he dicho al principio. Si os dais cuenta, en solamente tres capítulos, creo que han sido tres capítulos, Nami se despierta, se dan los problemas, se solucionan los problemas y se nos explica todo. Y ahora, al final de este capítulo, Luffy y compañía saldrán hacia lo que puede ser que sea Elbath. Y ya está. En cuatro capítulos nos ha introducido en el arco hemos visto una parana rara y ya vamos a dar inicio al verdadero arco de Elbath. Pero Nakamas todavía no ha terminado el capítulo, ¿vale? Y es que, mientras recuerda todo esto, de repente, pues vemos que hay un nubarrón gigantesco ahí arriba, el cual, pues bueno, Zeus. Nami dice, ¿estás listo Zeus? Zeus le dice que por supuesto que lo está Tayoshin, ahora ya sabiendo que es Rode, se queda arriba mirando y diciendo, esto yo no lo he montado. Y boom, cae un pedazo de rayo que, pero o sea, nivel en él, por lo menos a nivel de dibujo, por parte de Oda, el pedazo rayaco que le cae a Tayoshin, que ya es grande el propio Rode, pues el rayo es aún más grande. no sabemos si le revienta, si no le revienta, si se va a recuperar, si le va a dejar inconsciente, no lo sé, de momento parece más útil y potente que lo que ha podido hacer el pobre Usopp. Y bueno, pues recordemos que Luffy estaba con la cuarta marcha activada, con el puño, finalmente se dirige ya el puño hacia esa pared, la cual efectivamente rompe, mientras los Mugiwaras van diciendo, Zoro dice, pues por fin saldremos de aquí. Usopp dice, ojalá y fuera esté él, Sanji se ríe diciendo, toma, gigante pervertido, jódete. Bueno, y de repente vemos a Luffy que solamente está sonriendo, diciendo, ¿ah? Y el narrador nos cierra el capítulo diciendo, ¿qué es lo que está viendo Luffy? Es decir, Luffy se cierra el capítulo ya viendo algo, entendemos que es, pues seguramente, ya ciudad, calle. Es decir, que por un lado de la salida está el cuarto del gigante, que es el que salieron en el capítulo anterior, y al otro lado, seguramente ya sea la pared que da calle a la salida directamente de todo lo que es el cuarto, la casa y todo. Y seguramente vean directamente, pues, Elbath. Yo creo, sinceramente, que lo que vamos a tener ahí es Elbath, efectivamente, ya vamos a encontrarnos con el típico pasaje de Elbath, ¿no? El típico, pues como de estas casas así un poco rollo vikingas, de madera, gigantescas, y que directamente tengamos un plano en el siguiente capítulo en el que estén los mugiwaras flipándolos, siendo súper pequeñitos en comparación con todo el mundo, con todo el país, pero que para ellos es un mundo, que van a tener a sus ojos ya oficialmente el reino de Elbath. Y de esa manera yo diría que es como daremos de manera ya definitiva el inicio a este gran arco. El cual, pues sí, empezó en el 1125, ¿no? Con los mugiwaras desapareciendo, este castillo, no sé qué, pero eso fue como una manera de jugar Oda con nosotros de decir what the fuck? Y lo dicho, estoy bastante satisfecho con estos capítulos porque no están siendo una revelación de secretos, un, yo que sé, un plot twist de la hostia, no sé qué, pero bueno, hemos empezado ya el arco de Elbath y Oda no se está cortando un pelo en con las cosas que no interesan mucho ir al grano directamente y no enrollarse. Insisto, en cuatro capítulos, creo que han sido en total, ya hemos tenido toda esta situación. Esto, el Oda de Wano, el Oda de otros sitios, tardaría igual seis, siete capítulos, que parece que no, son solo dos capítulos más, pero con un descanso de por medio, tal y cual, entonces ya te llevas a dos o tres meses para contarte esta historia y eso sí que puede aburrir un poco, como pasó, por ejemplo, con York. Así que, de momento, Nakamas muy satisfecho, bastante curioso el percal, no me imaginaba que empezáramos el buff así, yo creo que no se lo esperaba nadie. Y nada más que decir, Nakamas, muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más, la semana que viene volvemos a tener capítulo con lo que estaremos toda la semana haciendo directos, ya podéis seguirme ahí abajo en las redes sociales, Nakamas, en el YouTube verde y en el YouTube morado, que son las dos plataformas de directo en las que hago cositas, podéis entrar porque estaremos toda la semana creando contenido y evidentemente el jueves volveremos a leer y a reaccionar One Piece junto a ustedes, mis queridos Nakamasuelis. Muchísimas gracias por todo, Nakamas, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!